Hola, bienvenidos a Yo el que comemos. Hoy vamos a preparar un pastel de pollo y verduras al horno. Vamos a necesitar 500 gramos de carne de pollo picada, media cebolla, una zanahoria, 6 champiñones medianos, un huevo crudo y un huevo cocido, ajo molido, perejil, sal, pimienta, una rebanada de pan de molde mojada en leche, dos cucharadas soperas de crema de champiñones de sobre, 100 mililitros de leche y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer, vamos a picar la media cebolla, la zanahoria la pelamos y la cortamos en daditos y los champiñones los lavamos, los secamos y los laminamos. En una sartén ponemos unas gotas de aceite de oliva, la ponemos a fuego fuerte y vamos a saltear primero la zanahoria durante 3-4 minutos. La sacamos en un plato y la reservamos. Echamos en la misma sartén unas gotas más de aceite y hacemos lo mismo con la cebolla. La cebolla la ponemos a fuego medio para que no se nos queme, la tendremos 3-4 minutos y la sacamos también, la reservamos. Ahora hacemos la misma operación con los champiñones. Los champiñones los ponemos a fuego alto y una vez que los tengamos salteados, unos 3-4 minutos, los sacamos al mismo plato donde tenemos la cebolla y la zanahoria. Ahora ponemos en un bol la carne de pollo picada y le añadimos las verduras que hemos estado salteando, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo molido, lo puedes sustituir por 2 dientes de ajo picaditos, una cucharada de perejil picado, un huevo y una rebanada de pan de molde que habremos mojado en leche. Lo movemos todo bien y lo integramos. Ahora le añadimos un huevo cocido picado y dos cucharadas de crema de champiñones de sobre, la puedes encontrar en cualquier supermercado y 100 ml de leche. volvemos a mezclar todo muy bien, cuando ya lo tenemos todo bien mezclado, ponemos en un molde apto para horno, lo engrasamos un poquito con aceite y volcamos la mezcla. La extendemos bien, precalentamos el horno a 170 grados y lo vamos a hornear durante 35 minutos. Pasado ese tiempo lo sacamos, comprobamos con un palillo, podemos pincharlo para comprobar que esté bien hecho, que salga limpio y ahora lo vamos a dejar enfriar al menos una hora. Pasado ese tiempo ya lo podemos cortar y servir como un entrante, como un aperitivo o cualquier cena o comida. La verdad es que esta receta es muy sencilla y está muy rico. Espero que te haya gustado. Puedes dar a me gusta o dejar un comentario debajo del vídeo. Ah, y no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!